Bueno, esta mañana hemos venido a contemplar la restauración de un cuadro importante para la ciudad de Cartagena. Es un cuadro del pintor Portela, un cuadro donde se ha hecho un trabajo de detalle, un trabajo de calidad artística y sobre todo de respeto hacia el carácter y la idiosincrasia del propio cuadro. Gracias a la gran labor que desempeña el taller municipal de restauración y bueno, por tanto nosotros desde el Ayuntamiento vamos a seguir dotando de recursos al taller municipal de restauración para que sigan llevando a cabo esa gran labor de reconstrucción, restauración y difusión del patrimonio de nuestra ciudad siendo esta una pieza clave del puzzle de la historia de Cartagena. Bueno, estaba en un estado regular. Hemos llevado un proceso, al principio tenía el barniz amarillento y tenía un gran repinte en el fondo. Se repinte, se retiró, que fue cuando encontramos la firma del verdadero autor del cuadro porque estaba atribuido originalmente a Ispaleto, es un pintor también que trabajó por Cartagena pero en este caso se atribuyó a ese pintor porque no se encontró la firma pero a la hora de quitar el repinte pues localizamos la firma original. Es curioso porque este cuadro está realizado sobre cartón. Este cartón tampoco es un material que se utilizaba en la época porque además es un cartón reciclado. Entonces lo que hemos tenido que hacer es, ya que absorbe mucho humedad, ha sido aislar el cartón por detrás, el soporte, hemos eliminado el barniz amarillento y también hemos eliminado el repinte totalmente y hemos sacado las luces de esta manera. Y después hemos reintegrado las zonas que habían desaparecido y hemos añadido una protección fina a base de barniz natural. En principio se queda siempre en la Pinacoteca Municipal que es donde mejor está conservado a no ser que se solicite que se traslade algún espacio municipal para su decoración.